Partimos una nueva entrevista aquí en ATV Valdivia, siempre agradecidos por su cariño, por su preferencia y acompañarnos en cada uno de nuestros programas. Vamos a recibir en este estudio a un cantante valdiviano, solista, compositor, creador de Antares, de Cantoamérica. Pero por sobre todo hoy queremos destacar de este hombre su solidaridad, su compromiso social. Siempre está disponible donde alguien lo necesita. Nuestro querido amigo Juan Carlos Gutiérrez está aquí con nosotros. Bienvenido Juan Carlos. Muchas gracias Joana. Bueno, agradecerte primero que nada por la invitación, por la consideración y por esas palabras tan bonitas. También saludar a la gente que va a ver este programa, ¿cierto? En la red ATV. Así que nada, aquí contento y feliz de estar aquí compartiendo este momento contigo. Juan Carlos, queremos conocer un poco más de tu trayectoria. Sabemos que en el año 83 llegas aquí a Valdivia, a lo que era el IPB antiguamente. Esos inicios también están relacionados con los inicios de la música. Sí, efectivamente yo llego aquí a Valdivia desde el marzo del 83. Yo soy de Santiago. Y cosa curiosa porque yo no tengo una historia así como de niñez que me vincula a la música, ni al arte, nada. Sin embargo, al nicho donde yo llegué en Valdivia, por supuesto, era un nicho bastante artístico y político en realidad. Así que estaban todas las condiciones como para desarrollar música, arte, etc. Entonces, bueno, y ahí se fue dando. Y ahí surge mi inicio, digamos, con la música, justamente. Y hay un momento ahí que es como clave, cuando parte Juan Carlos, parece que es aplaudido, pero así con ovación. Sí, lo que pasa es que yo llegué, como te decía, en el 83 y al nicho, al grupo de amigos que me acogieron, los compañeros que me acogieron, precisamente era un grupo que organizaba eventos, organizaba peñas, siempre estaba en eso. Entonces yo, como medio pollo, llegué y me inserté con ellos y yo era ahí su ayudante y andaba cargando micrófonos, qué sé yo. Y un día, entre tantas cosas, se organiza una peña ahí en una sede que se llama La Esperanza, que está en General Lagos con Miraflores, en el segundo piso. Entonces, bueno, armamos todo lo que significa armar con las condiciones técnicas de esos años. Estamos hablando del 83, pero de ahora. Entonces, bueno, se arma todo y en el transcurso de la peña nos damos cuenta que empiezan a faltar cantores que no iban a llegar a la hora. Y yo en esa peña asumía el rol de conducir la peña, de animador, así, ir presentando a los artistas, qué sé yo, entusiasmando para que compren empanadas, etcétera, etcétera. Y de repente, como te decía, nos dimos cuenta de que faltaban cantores y yo me gano al frente del micrófono y no sé de dónde nace, fíjate, y le digo, bueno, cantemos una canción a capela. ¿Qué canción fue esa? Fue El Cigarrito de Víctor Jara. Entonces, la anécdota tiene que ver un poco porque, no sé si cuando uno canta así por primera vez, siempre canta como medio tímido, así como bien piolita. O sea, en este caso yo canté con toda la pachocorra o así, pero la canté a todo pulmón y en el transcurso que iba cantando me di cuenta que todos iban cantando. Mira, qué lindo. Y al final cantamos como tres canciones y así que dije, aquí están los míos. Eso era lo tuyo. Y a propósito, una canción de Víctor Jara, tu canto es social, tu canto quiere decir cosas, está en el tema de los derechos humanos, en el tema de la solidaridad siempre. ¿En quién te inspiras tú? ¿Quiénes son los artistas que a ti te mueven? Ah, bueno, tengo bastantes artistas referentes en realidad. De partida, quien me llena el alma es Víctor Heredia. Víctor Heredia para mí es mi ídolo máximo. He tratado de aprenderme todas sus canciones, lo he seguido. Para mí, una anécdota cortita, cuando vino a Valdivia en el 2014, lo trajo la asociación de funcionarios. Panchito Mena, que es el que organizaba esas peñas, me preguntó, porque eran de dos días, y un día estaba Víctor Heredia y otro día no me acuerdo qué otro artista estaba. Entonces me pregunta, Juan Carlos, ¿en qué día quería estar? Yo le dije, por supuesto, el día de Víctor Heredia. Entonces, obviamente, él cerraba el evento, pero cuando cerró, yo me quedé sentado en la escalita ahí, al lado del escenario, y ahí, pero disfrutando ese momento, todavía es mágico. Y yo, entre otros, Tain Tijimani, bueno, Víctor Jara, Violeta Parra, de ahí viene toda mi inspiración, digamos. Y tú, claro, has estado vinculado siempre al tema de la música, pero sobre todo tú estás vinculado al tema social de ayuda, Juan Carlos. Nosotros siempre te vemos en actividades, en beneficio, donde se necesita, ahí estás tú. ¿Qué te motiva a ti esa forma de ser en un mundo que es más bien, diría yo, individualista? Sin embargo, tú. Mira, yo siento que el arte, la música en particular, tiene que tener un sentido. Como decía Víctor Jara, ¿cierto? Yo he hecho piel eso, a mí eso me interpreta plenamente. Entonces, en la medida que yo puedo también, en la medida que he podido, siempre me ha motivado eso. Que el cantar tenga un sentido, no que sea un canto por cantar. Hay momentos y momentos, momentos en que tú disfrutas de una tertulia, de una convivencia, y bueno, cantemos, hagamos, disfrutemos. Pero el canto tiene que tener un sentido. Yo creo que por ahí, por esa rama, exactamente, confluye esto, por lo menos desde mi punto de vista. Eres compositor, creador, también de muchas cosas. Hablas de Canto América, tengo entendido que viene antes de Antares. ¿Cómo se crea eso? Canto América, a ver, no, o sea, es conjunto, es junto. Y en realidad, para ser riguroso, primero se forma Antares, que fue el, yo soy bueno para la fecha, el 10 de junio del 2005. Conformamos Antares con un grupo de compañeros que habíamos hecho música por allá, por el año 91, hasta el 93, que era un grupo que se llamaba Airen Nortino. Y ese, la base de ese grupo, después nos juntamos en el 2005, y conformamos este nuevo grupo que se llama Antares. Y ahí empezamos a caminar con Antares, y necesitábamos como, entre comillas, como una productora, alguien que convocara. Entonces, a mí se me ocurrió inventar este nombre, Canto América. Entonces, el primer concierto de Antares, el 26 de noviembre del 2005, en la Sala Ineleu, yo inventé el nombre Canto América Presenta, concierto de Antares. Y que fue con otros compañeros músicos también de otra agrupación. Entonces, y ahí nace, y bueno, y concibe que también nos juntamos con un grupo de compañeros que habíamos estudiado en el IPB, en la universidad, por allá por los años 80, que nos rejuntamos, nos reencontramos, y todos con esa vocación de hacer algo con la música. Con estos grupos has hecho grandes cosas, han venido otros artistas también, han creado, crearon muchísimas actividades culturales. Sí, 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 indudablemente. Con Antares hicimos, bueno, un trabajo de composición muy bonito, que fue hasta el año 23, parece, o el 23, una despedida que tuvimos, muy linda. Y Canto América, efectivamente. Entonces, con estos compañeros que nos reencontramos, que encauzamos estos como al nivel de producción, y empezamos a producir una serie de eventos. Y entre ellos, por ejemplo, hicimos, yo uno de los más, que más recuerdo con mucho cariño, es cuando hicimos los 40 años, el homenaje a los 40 años del golpe de Estado. Y ahí le hicimos un homenaje a Víctor Jara, y pudimos invitar a la señora Joan Jara. Eso para mí fue, y fue una jornada de dos días, y que la gente repletó el teatro, y quedó gente afuera, que nos decía como... Pero muchas cosas más. Quiero llegar a la actualidad, y te quiero preguntar por la Peña UTE, porque tú participas en ese centro cultural, por supuesto, recordando cada día a la gloriosa Cicuenta. Por supuesto. Que la tenemos siempre en el corazón. Preguntarte porque ahí también hay varios desafíos, hay varios sueños. Y uno de ellos es poder revivir ese espíritu. Exacto. De la Peña. Bueno, eso nace justamente, tú bien mencionas, en Gloria Cifuentes, ¿cierto? Que aquí rendimos un homenaje también, porque siempre está en nuestros pensamientos. Juan Gilor, también ahí muy importante, don Juanito. Y, bueno, y mucha gente más, la gente de Santiago también, que se sumó a esto. Y, por supuesto, todos los que colaboramos. Siempre la idea del espíritu fue recobrar eso de la Peña UTE, de cuando nacen las peñas, que son allá por los años 60, ¿cierto? Y fíjate que el privilegio que hemos tenido de tener con nosotros gente que vivió eso, que creó esos espacios. Entonces, eso no es menor, es algo que realmente te estimula y te motiva. Y hoy en día, bueno, el desafío da todas las circunstancias, las adversidades que hay, los medios, la situación económica, en fin, tantas circunstancias políticas también. Hay que luchar día a día contra eso y seguir adelante. Y, claro, y ya para ir finalizando, queremos también hablar de otro proyecto que vamos a tener también, otra entrevista para conocerlo más, con César Uribe. Ah, sí. Bueno, con mi querido amigo César estamos trabajando en su libro Amor y Hipócrita, que él publicó el año 2013. Y esto, en este libro, él creó 15 poemas donde relata en el fondo su historia y su paso como detenido político, particularmente en el cuartel de la CNI de Pérez Rosales, que hoy en día es la Casa de la Memoria, pero antiguamente fue un cuartel de la CNI. Entonces, él estuvo detenido ahí. Y él hace un relato a través de poemas de su paso, claro. Entonces, él se acercó a mí un día, hace un tiempo atrás, y me propone la idea de musicalizarlo. Y me regala su libro y tuvimos una conversación muy bonita, que también eso me estimuló mucho, cómo nos acercamos a concretar este trabajo. Y, claro, yo después lo leí, ese libro, lo releí, y sabes que me llegó tan profundamente que la música fue naciendo y fluyendo. No te podría explicar cómo, pero prácticamente lo tenemos listo. Y ahora tenemos unas presentaciones en Castro, y vamos a organizar una en Valdivia, y probablemente salgan otras por ahí donde presentaremos este trabajo completo. Quiero darte las gracias por haber estado con nosotros en la entrevista. Nos despedimos entonces. Gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias. Que estén muy bien. Chau. Ahí estábamos con Juan Carlos Gutiérrez, cantante, un hombre comprometido, con muchas causas sociales, tremendamente solidario. Y nosotros nos despedimos agradeciendo a Rehuso, que me viste en el día de hoy, y los esperamos en la próxima entrevista. Gracias. Gracias. Gracias.